Quienes han demostrado tener el coraje y decisión para marcar la ruta hacia el éxito son quienes continúan trazando el camino que otros recorrerán siguiendo sus pasos, los pasos firmes que solo se marcan con una experiencia y solidez de los líderes en el rap musical. En la secada de los años 90, nace un nuevo estilo musical. Un nuevo estilo musical. La Juvirandina. La Juvirandina. Con ello muchas agrupaciones siguen y hacen suyo este estilo. Pero solo pocas llegaron a sobresalir. Y que llenó de muchos éxitos a su querido México. ¿Dónde estás que no tengo el amor? ¿Dónde es mi ilusión? A su querido México. Y giras por diferentes países. Estados Unidos. Perú. Argentina. Bolivia. Y Paraguay. Ellos traen la música en la sangre. Y son creadores de grandes éxitos. Y se han quedado en tu corazón. En tu corazón. Un creído, olvidado, en el pasado. Y aún no he encontrado en tus ojos amor. Desde aquel día inesperado. Que derrobe un beso de amor. Ya llegaron. Déjate conquistar su música y su presencia. ¡Saya! 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 Buenas noches, buenas noches. Desde el año 1996. El grupo Australia siendo la mejor música andina. Hoy vamos a escuchar los éxitos de la música andina. Pero queremos las manos arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Este lado me voy a las manos, señores! ¡Es alegría, es alegría, es alegría! ¡Esas bolitas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esas bolitas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y dice! ¡Arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Y dónde están las manos arriba de las mujeres guapas y hermosas! ¡Y dice! ¡El grito de las mujeres! ¡Si hay! ¡Y mucho! ¡Y mucho! ¡Y mucho! ¡Vamos a alcanzar la voz, señores! ¡Eso se llama el corazón! ¡El corazón aborido de los éxitos de la música indina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Siempre se espera, y si no se espera el amanecer ¡Vamos allá! ¡Voy! 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 Vengo en el día cuando te fuertí Se ha hecho luz, y no te lo olvidar de que te Veste a ti, siento las noches, y al día sin cuide ¡Y los que bailan! ...soy yo que voy a seguir a mi lado Vuelve hacia mi lado yo siempre te esperaré Y como se espera el amanecer ¡Como dice aquí en frente! Vuelve hacia mi lado yo siempre te esperaré Y como se espera el amanecer Guate a mi lado yo siempre te esperaré Estás mirando Todo lo que te repartimos Nada menos recuerdo La vida de yo siempre te espere Como más triste el amanecer ¡Cantos! La vida de yo siempre te espere Como más triste el amanecer Y con sentimientos Seguimos, seguimos decrando Y desde Ecuador nos trajimos un planecito Y llegó a la ciudad de México Y le voy a venir aquí al rodeo